...y personas se encuentran acá para ver si los oficiales de diligencia evidentemente hacen sus cobros irregulares. Dicen que les cobra para sus taxis, dicen que cobran para fotocopias y entendemos de que la constitución política del Estado plurinacional es gratuita. Hemos encontrado, claro, como siempre, no hay esas deficiencias de los decretos que nos salen dentro de las 24 horas, los decretos y también tenemos la deficiencia de que no se encontraban los jueces, porque entiendo que estaban en un curso de diplomado, pero no sé cómo están coordinando, no entiendo yo. Nosotros ya hemos pasado, hemos señalado audiencias de las 9 atenidas a que hemos pasado, pero nos están obligando a pasar nuevamente el curso, están señaladas las audiencias de hace tiempo, porque yo normalmente señalo 9 y media, pero he tenido que señalar por la carga procesal a las 9, pero me obligan a pasar el curso, necesariamente tengo que llegar a esta hora porque estoy pasando el curso.